bienvenidos a mi canal una vez más en esta oportunidad quiero compartir con todos ustedes un tips que me ayudó muchísimo hace mucho tiempo fuimos a la casa de un amigo y mi hijo de dos años agarró un envase lleno de aceite de motor de fuera de borda y se lo ha echado en toda su ropita nueva casualmente estaba estrenando una ropa y no lo voy a creer se llenó todo esto de aceite era una marca como de agua horrible en este pantalón que estaba nuevo y su suéter está esta manguita y parte de la barriguita yo estaba que me moría horrible porque en un solo segundito descuida a mi hijo se buscar la pañalera un segundo en el carro para darle su teterito y resulta que agarró esta pimpina o envase con aceite de motor de fuera de borda las personas que estaban allí me dijeron por experiencia que este aceite no se puede retirar de la ropa y yo no me di por vencida llega a mi casa desesperada buscando en youtube en internet cómo retirar esta mancha y resulta que ninguna me ayudó para nada para nada que si bicarbonato de sodio con limón lo que hizo fue descolorizar lo que es la ropa y nada que me lo quitaba nada y yo dije no no voy a parar hasta conseguir algo que le quite esto a la ropa de mi hijo porque esta ropa está nueva no puede ser bueno resulta que voy al supermercado y consigo a esta maravilla esto es un lavaplatos que venden acá en venezuela es excelente excelentísimo es costoso es más costoso que otros lavaplatos pero vale la pena de verdad que sí y bueno llega a la casa súper contenta agarre la ropita comencé a lavarla muy bien le aplicaba bastante y muy muy bien deje secar y cuando la ropa se secó se había desaparecido la mancha yo super feliz contenta porque me iba a utilizar su ropa y quedó excelente excelente aquí tenía una que era en esta piernita en este lado izquierdo tenía una mancha horrible acá así como de aceite de cocina y puede que también retire el aceite de cocina o cualquier otro tipo de aceite de todas maneras deben probar a ver si los ayuda este este tics miren esta camisa quedó excelente su berriguita todo muy bien estoy muy contenta y súper feliz de hecho esto lo compré ayer lo estaba utilizando yo dije no yo tengo que compartir con todas esas personas que me siguen esta maravilla de verdad yo les voy a mostrar muy cerca los ingredientes en caso de que su en su país no exista este este producto y puedan comprarlo comprar algo igual que tengan estos ingredientes de verdad que estoy muy contenta por compartir con todos ustedes esto hay veces que nosotros compramos nuestra ropa porque la queremos y no podemos desechar la así nomás entonces si se puede recuperar por experiencia si se puede recuperar la ropa que ha sido manchada con aceite de motor de fuera de borda estoy súper feliz estoy muy feliz por compartir esto con todos ustedes y espero les haya gustado este vídeo corto le den like se suscriban a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo